I ain't got no money for living I ain't for giving off what you've done I ain't got no reason for thinking I'm just doing what I've always done Ya se terminó Pokémon GO en Bolivia Me lo estoy descargando en este momento Ahí pueden ver que lo leí Había sido liviano nomás el juego Cuando he hecho mega No es tan pesado Ya hice un video de 30 segundos Diciendo que Pokémon Ya está disponible en Bolivia Dado a que había muchas páginas Que decían que Pokémon No iba a estar disponible Me lo estoy descargando Totalmente legal Creo que voy a salir a jugar En este mismo instante Tras que termine de instalar Todo porque tuve que resetear Mi cámara La boa estaba llena Y no sé Entonces no tengo ni siquiera Whatsapp Solo estoy teniendo Pokémon GO Y me he enterado Whatsapp Y con eso voy a salir Whatsapp, Pokemon GO, esto lo necesito También estoy cargando También estoy cargando la batería externa Porque dicen que Pokémon GO Quita la batería también Y... Y... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vamos Pikachu, Pikachu Chao chat Pikachu Pikachu Si, mi hermano va esto Pikachu La explicación de... Pikachu Ya Uno Dos Tres 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 caramelo pikachu altura 0.5 metros wow voy a la rodilla hola pikachu peso 10 kilos aqui tenemos un vicioso de mierda esta sobredespuesto que orgullosamente nos muestra todos sus pokemones cual es el demas nivel que tenes? magman hay una situacion dentro de bolivia que es que existe mucha mucho peligro de que te roben las cosas hay muchos ladrones por decirlo en la noche aumentan pero exclusivamente hoy dado a que es el estreno de pokemon go en bolivia hay muchisimos mas yo en toda mi vida he visto algo asi de 4 o 5 robos hoy vi uno bueno el robo no lo vi lo vi al osea que lo agarraron al que robo y que le robieron el celular fue agarrado por un guardia de la seguridad de un tecito que hay aqui de la tertulia de la tertulia con los que conozcan no me pagan asi que voy a guardar mi camara voy a seguir jugando pokemon pero voy a guardar mi camara por seguridad asi que asi que me asustes mucho cuando este en un lugar en otro lugar seguro volver a me junte con obis y y con samuel estamos jugando pokemon go hermana vamos a cazar pokemon go se olvido no ya lo dije el gimnasio la batalla gimnasio batalla wow atrapese por robo uuuh m***** yee ya estas jugando pokemon? estas jugando pokemon? si olvi se esta comprando su tarjeta de credito porque necesita megas para poder actualizar el para actualizar pokemon imita red black stage estoy haciendo su orden gente mierda que me estas haciendo carajo? yo igual tengo mi gra s quiero salir a mi yo no tengo activado a mi julio 9 salieron otra gente en el video va si saliste en mi primer video en el segundo video pero apenas pues hay esta el rockero mas gay del mundo Ya, vamos a ir a cazar Pokémon con unos amigos Hay un gimnasio, ¿ya son nivel 5 vos? No, no, no Ah, no, son cachorros, ya yo soy 4 4, ya Ratata, vamos Ratata A la primera, a la primera A la primera Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos una Ratata Es mi primera Ratata y por eso Y siempre mi Pokémon más duro cuando jugaba Pokémon rojo Fuego, es el único Pokémon que yo jugaba Siempre más duro era Ratata Así que, eso Estuvimos cazando hartos Así que, ya me tengo que ir Porque nos tiramos media hora en solo 4 cuadras Media hora en solo 4 cuadras Si, agarramos algo así de 6 Pokémon Y ya nos tiramos media hora Así que, me tengo que ir porque tengo que ir Ahora, si, a ti, a ti Te voy a ir porque no, 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 no Así que, a ti Estás ahí con Samuel Asumo que estoy metiendo a esto Al Blog Dejé mi cámara La grande Porque Los Brañers Están atentos Creo que ni se escucha Tengo la alma fuerte Por lo que vayan, están atentos hoy Así que... Vamos a salir a jugar Pokémon Mi hermano está jugando Pokémon con mi primo o ayer con otro primo Y vamos a ir aquí ¡Ya! Tengo un palo ahí Que coja muy viejo, que desligué Que desligué en la calle Y aparte, porque aparece un Bryant en el AK Ya ¿Ven? ¡Adiós! ¡Adiós!